¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Plito y estamos en el mayor éxito de Xbox y es nada más y nada menos que el Xbox Adaptative Controller, lo que estáis escuchando y es lo que han calificado como el mayor éxito de Xbox en lo que va de año y sobre todo el año pasado. El Xbox Adaptative Controller es hoy en día la mejor apuesta de Microsoft para hacer llegar a Xbox aquellas personas con limitaciones porque todos tienen derecho a disfrutar de los videojuegos y realmente, y esto hay que decirlo claro, no muchas empresas han pensado que hay usuarios potenciales que no pueden disfrutar de ellos al requerirse de un controlador que no pueden usar. El Xbox Adaptative Controller ha sido o han considerado todas estas limitaciones para abrir la puerta a estas personas y hacerlos sentir jugadores. Resulta emocionante realmente conocer el testimonio de muchos niños que han podido disfrutar de una de sus pasiones, uno de sus hobbies, gracias a la llegada de este controlador. Tras el lanzamiento del Xbox Adaptative Controller, su expansión por los diferentes mercados ha permitido que personas con discapacidad puedan jugar a Xbox sin limitaciones. Recordemos que este controller puede ser adquirido por 89,99€ en la Microsoft Store. El reconocimiento de los medios es importante, siendo un accesorio que fue considerado por la revista Time como uno de los mejores inventos del año pasado. Hacer llegar algo que para otros es tan normal, a personas que no podían disfrutar de esto es un logro que merece este reconocimiento sin duda alguna y es el que ya creo que para todos es el mayor éxito de Microsoft y Xbox el año pasado y seguirá siendo este año, sin duda alguna. Muchas gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like, que yo lo vea, suscríbete con campanita y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal. Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más.